Bienvenidos nuevamente a este canal Tiene lo que es esto Hey hermana, mañana te casas Buenas esas pestañas A ver esas pestañas A ver esas pestañas Nada están organizando A ver, para, para A ver, ojito Yo acá con la guitarra musicalizando esta noche Y Laka, lo más importante de esta noche creo que es ella Ay, me hace foco, me hace foco Y bien llegamos, soy un lacónico de mis alumnos Que son principiantes Sí Oh, sí Ojo Aquí hay que mirar yo Ojo 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 ¿Qué? Yo no le canto a la luna Porque alumbra hay nada más Le canto porque ya soy ¡Hola! ¡Mua! ¡Mua! Tania y el paisa tienen la casa saliendo de Ushuaia por que no vas? ah esta rimando? si por que no vas? no porque hoy es viernes y mañana es casa la puta madre vamos al vuelo de la novia hoy este encima justo al vuelo de la novia te iba a quedar vamos al vuelo de la novia que esta aca en ingreso a Ushuaia como por ahi no? acá tenemos la rotonda de ingreso a Ushuaia y pensé que mi hermana iba con nosotros pero no vamos con amigos de Mar del Plata que han venido a visitar y con Lumbila que es aca y la guia digamos ella es la que nos va a mandar un poco y ahi Nina hinchando la guina ahi esta ahi arriba tenemos la olivia y allá al fondo tenemos 5 hermanos la montaña no mira es zarpado es zarpado es zarpado es zarpado pero bueno pasamos el ingreso uuuh agitado vamos ingresando aca patear el vuelo de la novia piña 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 joni y lu ya me cansé de resigiona ahi terrile santuario no? terrile santuario cuando en realidad hay un chito ahi un malo de esos mucha basura llenisimo santa mira ahi junto a correr a ver mira mira miren lo que es eso que espectacular esto la energía que me toca ojalá que no lleva tanto esa ya espero que no lleva tanto pero acá estamos vamos a almacernar el olivia veo un par de gente por aca vamos a cruzar vamos a cruzar el puentecito ese angosto che por aca pasan vehiculos obviamente todo miren lo que es esto que onda joni? decime si no esta bueno esto decimelo zarpado no? pelo de la novia 1.20 kilómetros 1.20 kilómetros 1.20 kilómetros y de vuelta 40 minutos chao y acá nos vimos y piña y piña flama no? 1.20 kilómetros a ver ah mira mira esto si no si una chocita acá está bueno agarra un tormentón una chocita ni min ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Aparentemente se puede subir por ahí, pero no me voy a subir. Acá hemos llegado, medio resbalado, más resbaloso sería. ¡Qué hermosura! 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 Y me metí a la turba Un poco de barro, no viene mal Este lugar Finalizado ahí La famosa La famosa cascada ahí del vuelo de la novia Vamos retornando Toda la gente Muy lindo lugar Terrible, miren acá Les decía a los muchachos que Te querías alejar un poco de la ciudad De la sociedad De la telefonía y todo Te venías acá, hay un par de chocitas ahí Así que no es mala Me parece que, les digo que ahí va a ser mi futura Luna de miel Este Nada, un lugar espectacular Y bueno, está a dos kilómetros Del ingreso a la ciudad de Ushuaia A la capital de Tierra del Fuego Así que bueno Es un lugar recomendadísimo Para ir, quedarse abajo en la cascada Una hora, diez horas Ahí, en armonía Escuchando el sonido de la cascada Y nada más Ahora se largó la lluvia Se largó la lluvia Bastante No, no bastante Pero Un rocío constante, ¿no? Este Más de mojarte un poco No te pasa acá Y bueno Eso A mí me están chiflando Porque me queda Así que Pero acá estoy ¡Acá estoy! ¡Sano y salvo! ¡Sano y salvo, digo! Y Quiero tener la moto Para poder venir Y aventurarme en cualquier lado Que vaya en la ruta de Ushuaia Y meterme en el bosque Porque es tremendo Así que bueno Ahí nos vemos Miren el domo Que están haciendo ahí Eso sí que Debe estar bueno Pero es una noche ahí, ¿no? ¿Qué pasó, piña? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ya tú sabes! Che, nos agarró la lluvia acá Áspero 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 a la lluvia Estamos viendo si nos vienen a buscar De paso le firmo ahí El río Libia El mítico río Libia Así que bueno Estamos volviendo Bueno, si le estamos Mirá, hablando de estilo Mirá lo que es ese estilo, pa ¡Opa! Acá con mi hermanita Con mi hermanita Day Ahí se lo presento A todo el mundo Que se casa A este fin Por eso estoy acá en Ushuaia Y ahora Fue un malvelo de la novia Y le pido a una gente Que me trajera Al control policial Porque no teníamos señal Se la fue la lluvia re mal Así que ahí estamos buscando Toda la gente Ahí con la jauría Nada, con Nina Nada más Una sola perra Así que bueno Ahí estamos yendo Está Luz con la jauría Sí, Luz con Luz y la jauría Espero noche Ahí vamos Listo ¿Cómo van todas? ¿Se ve más mojada la nena? ¿Se ve al agua? Sí, que no Está fusilada No